¿Sabías que las personas tenemos más de 1.460 sueños al año? Lo curioso es la cantidad de veces que soñamos, siendo que solo tenemos 365 noches por calendario. Esto se debe a que pueden haber sueños también fuera de la etapa REM del sueño, lo que significa que es posible que soñemos al menos entre 4 y 6 veces cada noche. Los sueños se producen en diferentes fases del sueño. Las fases iniciales del sueño son conocidas como no REM. Son las más tranquilas y menos activas. Los sueños en estas fases suelen ser cortos y simples, y suelen centrarse en imágenes visuales o sensaciones físicas. La fase REM, o sueño de movimiento ocular rápido, es la fase más activa del sueño. En esta fase, los ojos se mueven rápidamente, el ritmo cardíaco y la respiración aumentan y el cuerpo se relaja. Los sueños en la fase REM suelen ser los sueños largos y complejos. Durante una noche de 8 horas de sueño, completamos 5 ciclos completos de fases del sueño. Y en cada una, soñamos. Al despertar, olvidamos la mitad de lo que fue nuestro sueño. Está comprobado que cuando uno despierta, olvida el 50% de las cosas que ocurrieron en su mente. Y después de que pasan 5 minutos, se borra el 90% de lo que soñamos. Es posible que en el transcurso del día aparezcan flashes involuntarios y recuerdes al menos una parte de algún sueño. Según estadísticas, los hombres sueñan en su mayoría con más hombres, mientras que las mujeres sueñan con la misma cantidad de hombres y mujeres. Además, los hombres sueñan cosas más agresivas, mientras que las mujeres tienen sueños más complejos, llenos de personajes y detalles simbólicos. Los sueños también pueden ser una exploración creativa que mantiene al cerebro en buen estado de salud.